Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Chavarria Alma. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucero Chavarria Alma. ¿Qué tal? Mi nombre es Jennifer Morales Vázquez. ¿Qué tal? Mi nombre es Don Ancia Arellano. Hola, me llamo Diana Iván Olascozala. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Chavarria. Para mí el carnaval es muy importante, es una de las tradiciones más importantes de Santiago Sacotetelán. Para mí el carnaval es un momento de alegría, de unión, de felicidad, en la que mi familia lo utiliza como un buen pretexto para convivir. Para mí significa permanecer al Club Raíces Los Caporales un orgullo, es algo muy hermoso para mí y para mi familia que también ha participado. Pertenecer al Club Raíces Los Caporales me llena de orgullo, de emoción y mucha alegría por bailar cada año. Pertenecer al Club Raíces Los Caporales un orgullo, de emoción y mucha alegría por bailar cada año. Para mí el carnaval es una de las experiencias más importantes, ya que conforma nuestra cultura, nuestro pueblo de Santiago Sacotetelán. Para mí significa permanecer en el carnaval algo inolvidable, algo muy hermoso y muy padre. El carnaval significa un evento lleno de emoción, de alegría, donde la pasión y el amor por la música de estas tradiciones que identifican a nuestro pueblo se hacen llenar al máximo. Es el momento perfecto para unir familias, para unir amigos, para unirnos entre desconocidos, para conocer a más personas, para seguir con nuestras tradiciones y nuestra cultura, que es parte de México. Yo participo en el carnaval desde los 5 años. En el 2005 salí de princesa en la corte infantil, en el 2012 en la corte juvenil y ahora seré la reina. ¡Suscríbete! Club Raíces Los Caporales 2015